Próximamente, en Transpodcast Ya listo Robert Ya chingándole aquí la información Para tenerla lista y va a quedar muy vergas ¿Nervioso, nervioso? Algo, pero De cualquier forma, es mi especialidad Hablar de Jurassic Park, igual que en otros temas Entonces va a quedar chido Eso esperemos, Robert Un especial gigantesco Se acerca a Transpodcast